Es el momento de sentir cómo se nos eriza la piel porque vamos a hablar de una película que si ya la viste, te dio terror. El Conjuro, Pepe Mercader. Rob, Mau, ¿cómo están? Bien, amigo. Oye, hay mucha historia previa al Conjuro, a esta película. Gracias, perdón. Pepito, ya ves, ahí estás, Pepe Mercader. Muchas gracias, Mau. Perfecto, ahí estás. Gracias a todos. ¿Qué onda, Pepito? Ahora sí, cuéntanos. ¿Ustedes la vieron? ¿Se acuerdan del Conjuro? Sí. La verdad, no. No la viste, Mau. O sea, no la vi. Ni la quise ver. A mí no me gusta el género de terror. A mí me encanta, me fascina. Porque además, mira, la película es clasificación C, pero lo curioso es que casi no tiene violencia explícita. Es clasificación C por el terror, el nivel de terror que tiene. Incluso dijeron que qué escenas le quitamos para que sea B. Le dijeron, no, quites lo que le quites, va a seguir siendo C. Claro. Por ejemplo, en Filipinas la estrenaron y tuvieron que llevaba sacerdotes a los cines porque la gente sentía que salía con el chamuco encima. Ay, ¿ahora que me dices peor? ¿En serio? ¿En serio? O sea, que la gente iba a ver la película y salía, decían todos que sentían algo, entonces llevaban a sacerdotes. Veías la película y después veías al sacerdote. Oye, pero ahí es el nicho de este género. Sí. De hecho, el Gigant, el Conjuro, está considerada, después del universo de Marvel, como el universo más exitoso que hay ahorita en Hollywood. Oye, es que de verdad, a la gente que nos gusta el género del terror, nos encanta sentir el miedo. Ya después no puedes dormir, pero nos gusta esa sensación. Esa sensación, sí. Y el Conjuro empieza con Anabel, con la muñeca. ¿Se acuerdan de la primera escena? Sí, claro. Súper tétrica. Sí. Y aquí está la primera escena y también la muñeca real. Les voy a contar la historia de la muñeca real. Esa es la muñeca en la película. ¿El Conjuro? El Conjuro. El de Anabel. Yo pensé que Anabel era una película. Anabel es que tiene su película ella. También. Ah, perdón. Ella tiene dos. Le están haciendo la tercera parte. Ok. Pero la primera escena del Conjuro es con la muñeca. Ajá. Que esa es la verdadera. Digo, la de la película, perdón. Ya. Y ahorita les voy a enseñar la verdadera. La verdadera es una muñeca de trapo que se llamaba Raggedy Ann. Esa. Esa. Ah, está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales. Esa es la verdadera. Muy famosa esa muñeca. De hecho, se hicieron caricaturas. Tiene un montón de libros la muñeca, sí. Y la historia va de que una mamá compra una muñeca, compra una Raggedy Ann y se la regala a su hija. Ajá. Su hija era enfermera, estaba estudiando. Mira, hecho, ahorita vas a ver qué bonita. Esa se anima. Oye, sí. Sí, esa no es la de terror. Esa es la verdadera. Sí, muy bonita, pero sí te da miedito. O sea, si la observas, está... Está creepy. Ahí está. Creepy. Es una animada. Ajá. Entonces, le regala una mamá a su hija la muñeca. Ajá. La hija estudiaba, era enfermera y estaba estudiando en la universidad y la hija compartía departamento con una amiga. Entonces, les regala la muñeca y la mamá le regaló un brazalete a la hija y se lo puso a la muñeca. Entonces, un día la hija se va a trabajar, regresa y la muñeca tenía los brazos cruzados. Pensó, ah, pues mi roomie me está haciendo la broma. Claro. Entonces, otro día se va a trabajar, la deja en su cuarto, regresa y la muñeca estaba sentada en la sala. Ay, no, Pepe. Entonces, le pregunta a su amiga, ¿ahí tú hiciste eso? No, para nada. Yo no fui. Y empiezan a... La muñeca empieza a moverse. Entonces, de cuenta, la dejaba en un lado solita, salían del departamento, regresaban y la muñeca estaba... Si la dejaban en la sala, regresaban y estaba en el cuarto. Si la dejaban en el cuarto, cerrado con llave, regresaban y estaba en la sala. Hasta que un día llegan a la casa y la muñeca está parada, descargada en una silla. Ay, no, 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 qué terror. Entonces, pero además hay algo. Es una muñeca de trapo. Claro. ¿Cómo se para? Entonces, en el momento que la agarraron la muñeca, se cayó. La muñeca ya no se pudo volver a parar y ahí ellas tenían una médium, una amiga que era médium. Invitan a la amiga médium y llega la amiga y de repente le dice, hace una sesión espiritista. Es que aquí, en donde construyeron estos departamentos, hubo una niña que se llamaba Anabel Higgins, que se murió y Anabel se mete a jugar al departamento y le gusta mucho la muñeca y mueve la muñeca. Pero se siente triste y quiere ser parte de una familia. ¿Ustedes le dan chance de que se meta la muñeca? No. Y le dicen, sí, sí, que se meta la niña Anabel a la muñeca. Entonces, a partir de ahí, las cosas se empiezan a poner horribles. Color de hormiga. Ellas dos tenían un amigo que se llamaba Lu. Desde que el amigo entró, el amigo nunca le gustó la muñeca y él sentía algo, la muñeca me va a hacer algo, ¿no? Un día llegan y ven a la muñeca hincada. Hincada, sí. La muñeca de trapo. La muñeca de trapo, hincada. ¿Cómo la hincas? Y luego empiezan a aparecer mensajes escritos en pergamino que decían, ayúdenme y ayuden a Lu. El día que le cuentan eso a Lu, Lu como que le dio miedo, pero soy yo hombre, no voy a hacer nada. Lu se va a su departamento, él se va a su casa, se duerme y está en la noche y de repente él empieza a sentir que se sale él de su cuerpo, él empieza a flotar, voltea abajo, ve a su cuerpo y a los pies de la cama ve a la muñeca. La muñeca, cobrando vida, se empieza a subir a la cama y mientras se sube a la cama y se acerca al cuerpo dormido de Lu, se empieza a convertir en un demonio y lo empieza a atacar. Entonces de repente Lu despierta de golpe y está empapado en sudor, ¿qué pasó? Y voltea y junto tenía a la muñeca y se desmaya. No, mi amor. Entonces, sí. Entonces, eso no se lo cuenta a sus amigas, le da hasta pena, no tuve una pesadilla muy fea, y un día en el departamento de las amigas llega Lu y escuchan voces en el cuarto donde estaba Nabel, de gente y movimiento. Entonces, a lo mejor alguien se metió a robar o algo. Qué terror. Entonces, se mete Lu y no ve nada, nada, nada de muebles más que la muñeca y lo empiezan a atacar. Él dice que lo agarran y lo empiezan a hacer así y le hacen tres cortes y le hacen tres cortes y son tres cortes porque se supone que el demonio hace tres para insultar a la Santísima Trinidad. Ah. Ahí es cuando deciden llamarle a un sacerdote. El sacerdote les dice, conozco a dos expertos en paranormal que son el matrimonio de los Warren, que son los de la película, los personajes principales de la película, Ed y Lorraine Warren. Esa es la Nabel real. Esa. Llegan los Warren, Lorraine es clarividente. Entonces, desde que llega y ve la muñeca y ya siente, no, aquí no es una niña, aquí es un demonio. Entonces, sí, exorciado. Perdónenme, perdónenme. Algo así, el susto, y es que se llevaban. Tontejo, tontejo, tontejo. Entonces, los Warren, ¿exorcizan a la muñeca a los Warren? Perdón, Pepe. Perdón, Pepito, porque no te dejan hacer tu trabajo. Qué bárbaro. Exorcizan a los Warren a la muñeca. Entonces, le dicen, ¿por qué no sacas al demonio de la muñeca? No, 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 porque aquí está, está encerrado, es como una prisión. Si lo sacamos, quién sabe dónde vaya a dar. Entonces, los Warren agarran a la muñeca, la suben a un carro y se la llevan. Van en el carro, ellos son los de la vida real, van en el carro y el carro empieza a perder el control, en las curvas se quedan sin frenos, empiezan a acelerar cuando estaban parados y van los dos sentados, él manejando la esposa adelante del lado derecho y de repente sienten algo atrás que va parándose, es la muñeca que se va como elevando. Se frenan de golpe, se orillan, bajan, bendicen, llevaban agua bendita a todos lados, le echan agua bendita a la muñeca, se la llevan ya, ellos tienen un museo de lo oculto, todos los objetos que están poseídos, que ellos han, ellos se dedican, la familia Warren. Ese museo se puede visitar en la vida real, ahorita les ponemos la página por si quieren ir a seguir determinadas fechas al año, esas son imágenes del lugar, es la real, es la real, la puedes ir a ver todavía, la bendicen dos veces al mes, es una cosa aterradora, pero ya no ha tenido ningún, todavía, tú vas al museo y tienes que firmar una responsiva, de que, es en la vida real, en donde yo no voy a ir nunca, está en Estados Unidos, en Connecticut, oye Pepito, maravillosas estas historias, me encantan, bueno se supone que es de la vida real, me encanta la historia, traes a papachos también, traigo a papachos sí, para que se vayan, pero no son a papachos, son pepi a papachos, pepi a papachos, sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día, participa en Imagen Televisión,